La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 23 de septiembre del 2018 domingo de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario de la feria salterio primero hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno cuando la luz del día está en su cumbre eres señor jesús luz y alegría de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida eres resurrección palabra y prenda de ser y de vivir eternamente sembradas de esperanzas nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre ven ya señor jesús salvador nuestro de tu radiante luz llena este día camino de alegría y de esperanza cabal acontecer de nueva vida concédenos o padre omnipotente por tu hijo jesucristo hermano nuestro vivir ahora el fuego de tu espíritu haciendo de esta tierra un cielo nuevo amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros antífona del salmo 122 a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciado de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte sion no tiembla está asentado para siempre jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que lo rechaza el señor con los malhechores paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo 6 lo que uno siembre eso cosechará el que siembre en su carne de la carne cosechará corrupción el que siembre en el espíritu del espíritu cosechará vida eterna tu palabra señor es eterna tu fidelidad de generación en generación oremos oh dios has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de la ley concédenos cumplir tus mandamientos y llegar así a la vida eterna por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos dice la palabra de dios en filipenses capítulo 4 versículo 19 así que mi dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en cristo jesús señor jesús provee de esas misericordias de esas bendiciones a todos estos tus hijos que hoy están en unión a nuestra oración y bendícelos desde el cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén adiós